Uno de los momentos más importantes de la fiesta es el ritual a la madre tierra y el saludo de los cuatro vientos. Este ritual es realizado por mujeres de la comunidad, el sacerdote y vicario que realizarán la misa. A estos últimos se les ofrece una cuelga previamente antes de iniciar el ritual. El primer punto cardinal en incensarse es el oriente. Estamos a la voz del oriente, a donde sale el sol, a donde Dios nos da el amanecer. Dios que nos da el amanecer, el día de la esperanza, la fuerza, el soñar hecho sol, la luz y el calor de la vida. Son de nuestras vidas energía original, al brotar en nosotros la fuerza de comulgar con la vida en todas sus entregas y que no acaba. Posteriormente es turno del poniente. Nos recuerda el descanso del sol, la entrada del silencio de la noche, la intimidad, descanso, el sueño como la duetecha de la muerte. Fuente de la vida siempre joven y ancianos de los siglos, te damos gracias por el tiempo que nos regala para vivir, porque nos permites trabajar, descansar, gastar y renovar cada noche nuestro descanso. Ayúdanos a compartir lo que gratis recibimos. Después, todos dirigen su mirada al norte. La corriente esfría del norte, destruye la siembra, la cosecha. De ahí vienen las invasiones a la vida y a la cultura, que nos esclaviza a la tristeza y a la muerte. Señal de los siglos, misterio de la historia que callan el sufrimiento de los inocentes. Que los poderosos hacen la historia con todos sus crímenes y sus enormes posibilidades, darnos la luz de la conciencia, darnos la voz a la denuncia, la energía para luchar, la unión y la comunión. Por último, voltean al sentido contrario que es el sur. El viento del sur nos acerca a la dulce esperanza de los pobres, la fuerza de los que sufren, la unión de los pequeños pueblos soñadores. Señal de todo, la solidaridad. Tú que haces temblar a los cobardes, despiertas a los resignados. A los pobres, ayúdanos a crear contigo un mundo de vida, sino oprimidos, sino la libertad de niños y mujeres y hombres. Al igual que a los cuatro rumbos, se ofrece unas palabras para los hermanos habitantes de la Madre Tierra. La mirada hacia los hermanos nos devuelve la conciencia de nosotros, de nosotros mismos. Nos enciende la luz del amor, la solidaridad. Solo no estamos, somos muchas comunidades, juntos como pueblos, comunidad antes y después, más acá y más allá de la muerte. Nuestra Madre Tierra nos estrecha con sus dulces brazos, infinitamente universal, en la misma casa, en la misma familia, en el mismo mundo. Amén, amén. Amén, amén, amén. Por último, se realiza la ofrenda a la Madre Tierra, en los cuatro puntos antes mencionados. No sin antes, darles la bendición a cada uno de los platillos que serán entregados. Este rito termina con una oración y emotivas palabras. Nuestra Madre Tierra nos abraza, nos da de comer, nos cubre desde que éramos pequeñitos, pero también nos va a cubrir en la vida eterna, nuestra Madre Tierra. Hay que amar, hay que apreciar. La Madre Tierra Por último, se realiza una misa de bienvenida a las imágenes, que da paso a un convivio general con barbacoa, mole, sacahuil, cerveza, pulque y refresco. Seamos todos bienvenidos a esta Santa Misa. Esta celebración, esta misa, es una de las más bonitas de la fiesta. Y con ella abrimos, por así decirlo, la festividad. Santificamos la fiesta de Santa Rosa de Lima. Por eso es un bonito gesto de comunión. Representa nuestro ser de católicos, de iglesia universal. Hemos venido desde nuestras comunidades con lo más sagrado, lo más bonito, lo que nos identifica. Y hemos caminado, unos en sus unidades, otros caminando, pero todos hemos llegado. Hemos escuchado la invitación que nos ha hecho los mayordomos de esta comunidad para participar de su fiesta. Con el único propósito de hacer una oración, de unirnos como hermanos en una oración, compartir la alegría, la fe y la comunión como hermanos. ¡Gracias! ¡Gracias!